Regional, nacional e internacional, lo encuentras en un solo lugar. UFRO Deportes, por UFRO Radio y UFRO Visión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. El presidente de la Federación Deportiva Nacional para Sordos, Carlos Fernández, analiza con UFRO Deportes la situación de las diferentes ramas deportivas en esta pandemia. Además, como cada miércoles, David Padilla analiza la conversación con el director técnico de la Selección Chilena de Fútbol para Sordos, Juan Landeros, y también con las diferentes actividades en los deportistas regionales, como integrantes del Club Teletón. En Deportes Temuco regresaron a las prácticas pensando en el próximo rival, este lunes 10 de mayo, a las 18 horas, por la fecha 5 del torneo del ascenso. Delantero albiverde, Damián García, fue llamado para el microciclo de la Selección Chilena Sub-20, que estaba bajo el bando de Patricio Ormazábal. Los hermanos Baeza, triatletas de Temuco, han podido realizar sus entrenamientos pese a las restricciones sanitarias. Sin embargo, todas las competencias han sido canceladas. Cristóbal Baeza comenta cómo se prepara frente a esta situación. Además, ocho personas fueron detenidas en el gimnasio elemental Dojo, de la capital regional, tras infringir, según la autoridad, la norma sanitaria que prohíbe practicar actividad física al interior de un gimnasio. Esta mañana, la primera sala del Tribunal de Disciplina de la NFP decidió expulsar al Autaro de Buin de la ANFP, tras la acusación al elenco del Toki por documentación falsa y adulteración. Ahora podrán argumentar en los próximos cuatro días su apelación en el club de la región metropolitana. Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League y como siempre mucho más aquí en Ufro Deportes. Bienvenido, bienvenida. Ufro Deportes, por Ufro Radio y Ufro Visión. ¿Cómo están? Buenas tardes. Somos Ufro Deportes. Ya estamos en viewing directo para esta jornada de día. Está miércoles, sí, miércoles 5 de mayo. ¿Cómo le va, señor Peña? Buenas tardes. Estoy molesto, Peña. ¿Estás molesto conmigo? No, no, no. ¿Con quién estás molesto? Con el fútbol chileno. Ah, por la onda internacional. Es impresentable. Sí. Compartí una estadística, la viste, ¿no? Sí, la viste. Es de Juan Pablo Barsky, que al igual que muchos otros estadísticos y periodistas, no solo de Chile, sino que también de Latinoamérica, ¿no? Sí. Están entregando estadísticas. Ahí estamos en la Cámara General, Juan Pedro. Muy bien, ahora sí. En la Cámara General, ahí estamos los dos, muy bien. Oye, hay harto material, le estoy revisando aquí la pauta. Quiero dejarlo de Lautaro de Wim para el final, porque es el tema que ha respondido siempre a las preguntas del señor Hermosillo. Aparte, es que es muy jurídico todo. Por eso yo estoy contento. Él ahí está como corvina en el mar. Exacto. Un chancho en el barro, diría yo. Preferiría ser un pescado con cerdo, pero bueno. En términos culinarios, digamos, ¿no es cierto? Está bien. Yo le hago a todo, en ese sentido. No sé, yo también, sí, sí. Pero prefiero un pescadito hasta ahora es rico, ¿no? Un chanchito igual, digamos. Sí, pero la mezcla es... Para la gente que no consume carne, digamos, va a decir que nosotros somos unos salvajes. Pero bueno, está bien, lo lamento. Troglodita, me han dicho a mí, por lo mismo. Por el consumo de... Sí, de animales, digamos. De alimentos cárnicos. Exacto. Pero bueno, me asumo como troglodita. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vamos a la estadística? Estoy molesto con el fútbol chileno. Estoy molesto porque, ¿sabes lo que más me molesta de la situación? Tengo la impresión, ¿no? Que a nadie le importa un comino de la NFP de esto. No les interesa. O sea, tengo la sensación de... Mira, nosotros, Jota, y nuestros padres, ¿no es cierto? En los años 60, los clubes chilenas... La Copa Libertadores comienza en 60, ¿ya? El 60. En los años 60, en términos generales a los equipos chilenos, no les fue bien. En los 60. No se consiguió ningún título, no se llegó a ninguna final. En los 70 llega Colo-Colo a la final, el 73. El 75, Unión. Pero había competencia. Competía el fútbol chileno, sí, estoy de acuerdo con eso. El 81 y el 82 cobre el OA. Se pierden las cuatro finales. Con Independiente, con Independiente, con Flamengo y con Peñarol. Se pierden las cuatro finales. Reitero, había competencia. Después, llegamos al 91, con un equipo que se arma en el tiempo y que tiene la gracia con Mirko Josic de llegar a ganar la Copa Libertadores, el 91. Colo-Colo campeón de la Libertadores. Con Arturo Salá en ese primigenia, lo que hablábamos ayer del proceso. Primigenia manera de crear una institución, una cosa más sólida. El 93, Católica llega a la final y la pierde con Sao Paulo. El 94, para que no digan que solamente es Colo-Colo y Católica, no. El 94, Unión, tiene una Copa Libertadores fantástica. Pierde con Sao Paulo en cuartos de final. Perdiendo 4-3 en el Morumbí. Nada de resultado indecente. El 96, sí, le roban el partido a la U, la semifinal, en el Monumental de River. Frente a River Plate, que al apóstol es el campeón. El 96, River. Y después el 98, Colo-Colo, que llega a semifinales. En los 2000, salvo un par de cositas de Colo-Colo y de Católica, aparte del título de la Sudamericana de la U y la final de la Sudamericana de Colo-Colo, el resto es un desastre. Pero lo de este año, y te entrego ahora la palabra para que leas por favor la estadística, ya rosa la vergüenza. O sea, no le ganamos a nadie. Este es el porcentaje de puntos obtenidos en lo que va de la Conmeón Libertadores si se agrupasen los clubes por país. Esta es la estadística que compartió hoy día el colega Batsky. Juan Pablo, ¿no? Juan Pablo Batsky. Brasil, 75.92%. Los equipos brasileños, ese es el porcentaje de puntos obtenidos. 75.92%. Le siguen, para no ir al detalle numérico, solo voy a dar el orden. Argentina, Ecuador, Paraguay, Venezuela, Colombia, Bolivia, Uruguay, y aquí me detengo. Chile, penúltimo, con un 0.06% de puntos obtenidos en lo que va de la Copa Libertadores de América. Último está Perú, que sus clubes no han obtenido puntos algunos. Yo estoy sumamente de acuerdo con eso, Fabián, y yo sé que es un tema de más largo alcance y no lo explica solo este factor. Pero fíjate que yo estoy en contracorriente de muchos de los colegas y no sé qué posición tienes porque nunca lo hemos conversado, para hacerte franco, Fabián, o no recuerdo haberlo conversado. Sí, pero me encanta cuando entramos, esta es la zona misteriosa donde entramos en los comentarios que yo debo saber lo que piensa la cabeza de Peña. Es que es imposible. Claro. Pero sin embargo es una sección habitual en un Fru Deportes. Es verdad. Y era lo siguiente, que es el sistema de campeonato. Es que tú sabes que muchos de los colegas han planteado que el sistema de campeonato largo ayuda supuestamente para emparejarse al fútbol europeo. Porque todo el fútbol altamente competitivo, y ahí se refiere a España, Italia, Alemania, Inglaterra, que son los más altamente competitivos del mundo, tienen un campeonato normal, ¿no? Que es el campeonato largo. Y siento, percibo, que muchos de los colegas a nivel nacional, sobre todo, siempre plantean que para aquí el tema de los play-offs. Ese era el tema de discusión, Fabián. Y fíjate que ahí voy a contracorriente, creo. No digo que los sistemas de campeonato largo o corto, con play-offs y etcétera, sea decidor para definir la calidad de un torneo. Porque de lo que se trata es subir la competitividad de cada uno de los clubes. Pero, ¿dónde me queda? ¿Cuál es el factor que yo considero positivo para el tema de los play-offs y de los torneos llamados cortos? La competencia. Exactamente. Para un país como el nuestro, que efectivamente, ah, pues si estamos en las primeras cinco fechas, nos quedan 15 fechas, no ayuda mucho a nuestro sistema cultural deportivo, si me apuro a decir. No ayuda tanto el tema de los campeonatos largos. Creo que lo que aportaba el sistema de campeonato corto, repito, a contracorriente de muchos colegas que entienden que el campeonato largo es lo mejor, que estoy de acuerdo con el argumento cuando se dice gana el que tiene mayor plantel, el que se preparó más y todo lo que tú quieras. Pero desde el punto de vista competitivo... El punto así, con tres palabras. Ahora, el factor competitivo te ayuda en partido corto... El campeonato corto te ayuda a la competencia. Ayuda absolutamente. Eso es lo que tú planteas. Eso es lo que yo planteo. Yo no estoy de acuerdo. Porque tengo la sensación de que con el campeonato corto o con el campeonato largo, el campeonato chileno en estos momentos es un asco. Y sabes por qué me molesta... Pero te ayuda. Esa es mi tesis. ¿Sabes por qué me molesta a mí? Porque yo he sido defensor del campeonato chileno. Me molesta que me ninguneen mi campeonato. Ah, bueno, porque es el nuestro, está bien. Pero claro, y además porque yo estoy acostumbrado a que mis equipos compitan, po. Seguro. Entonces, antes teníamos estadios que eran horribles. Nos arreglaron los estadios. Sí. Que no, lo hicieron los clubes, lo hizo el Estado. Pero eso es el aledaño que tenemos. El aledaño. Pero me dejas terminar el argumento. Dile. En términos de poder tener mejores estadios, tenemos mejores escenarios, tenemos un mejor campeonato. Por lo menos hay cosas ahí. Ya no nos pueden reclamar que ahora son todas las canchas malas. No. La cancha de Temuco es una cancha espectacular. Tiene manchas en estos momentos. Ya, ok, tiene manchas, pero la cancha está perfecta. La de Temuco, la de Conce, la de Rancagua. Todas, po. La de Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Coquimbo, La Serena, Ovalle, Valparaíso, Viña. Presentables todas. En Santiago todas. Rancagua, Talca, Curicó, Chillán, Concepción, Talcahuano, Temuco, Puerto Montt. Y todo el resto de la sintética. Entonces, ya, eso no es excusa. Entonces, acá hay una cuestión en términos de que, ah, no, mira, sí, pasemos una ronda. A ver si es que, no, y ahí, sí, tenemos un buen rendimiento. O sea, 0.06. O sea, ni siquiera un 0.1, ni siquiera un 1. O sea, no ganamos nada. Ayer, ¿viste el partido con Calera? Vi el partido de Calera con Vélez Sarfi. ¿Quién te pareció el más destacado de la Unión de la Calera? A ver si tenemos similar visión. No, la verdad es que tengo la sensación, no quiero entrar en un tema puntual, tengo un jugador. No, es que lo que pasa es que, es que hay un ejemplo, Fabián, solo que, discúlpeme, quería argumentar. ¿Qué jugador? Jorge Valdivia. Ok. Y Jorge Valdivia, 36 años, y fue el más destacado. A lo que te apunto es que... ¿Cuál fue el más destacado de Vélez? Galdámez. Ok, Pablo Galdámez, que es chileno. Sí. Pero el tema es que, no me estoy refiriendo a Calera específicamente. Sí, sí, pero es uno más. Me estoy refiriendo a la globalidad. A la globalidad. Después, Palestino, enfrenta al peor Ñuls. ¿Viste lo que le pusieron afuera de la cancha Ñuls hoy día? No, no, no. Los trataron, los insultaron. Casi como ganan o se van y el resto. Antes del partido con Palestino. Después. Ya. Porque ya para ellos, jugar con un equipo chileno es punto ganado. Sí, seguro. Ganaron, entre paréntesis, en descuento. Entonces, ¿qué pasa? O sea, alguien tiene que hacer algún tipo de remesón. Y aquí te doy espacio también para el tema de lo que ocurrió con Lautaro de Buin. Que al final lo vamos a profundizar. No puede ser que estemos en esta situación. Te lo digo en serio. Te lo digo en serio. O sea, lo de Lautaro de Buin, con todos los antecedentes que al final se sumaron. Uno dice, bueno, ¿qué control tenemos realmente sobre nuestro fútbol? ¿Qué pasa con nuestro fútbol? Antes uno podía saber lo que pasaba. Hoy día la verdad es que no lo sabemos. Empiezan a aflorar todos estos temas de, ah, bueno, se va a destapar entonces la caja de Pandora en relación a los contratos en negro. En los tiempos de corporación, yo sé que vamos a profundizar esto, pero en los tiempos de corporación tú sabes que habían colores de contrato, ¿cierto? Para no mitificar el tema de que esto solo pasa cuando están las sociedades anónimas. No, en la época de corporación me recuerdo bien, Fabián, no sé si tú te recuerdas, de que habían contratos de distinto color. Uno que era el que se presentaba para la ASF, ACF, ahí está, la Asociación Central de Fútbol. Te fuiste bien. Sí, por eso te digo, pero a lo que apunto es que muchos creen que es porque la sociedad anónima inventaron el comportamiento malévolo de los contratos. No, en la época de las corporaciones también se hacían colores de contrato con uno que se presentaba a la Asociación Central de Fútbol y otra que era la que se acordaba efectivamente entre las partes. Sí, el fenómeno, fíjate, de Lautaro, y lo explicará después Pancho Hermosilla, me parece que aparentemente, ¿no? Le hicieron bien de manera torpe, aparentemente, porque muchos jugadores hoy día, por ejemplo, a propósito de dobles contratos, algunos venden su imagen, y que no suene feo como suena, digamos. Pero el tema de tener el manejo de imagen tiene un valor distinto al que tú defines con el club para el contrato con el cual tú haces el servicio futbolístico, si se entiende bien, ¿correcto? Entonces, lo de los dobles contratos, me parece que ahí hay una deformación que tuvo el autor y por lo cual fue castigado hoy día. Vamos a seguir al final de esto, pero yo creo que ha llegado el momento, ojalá, de que los dirigentes del fútbol chileno digan, aquí hay algo que no está funcionando, así que no se han dado cuenta, la verdad. A lo mejor no ven las estadísticas, porque a lo mejor le importa un comino que los equipos pierdan y pierdan y pierdan y pierdan y sigan perdiendo, ¿no? Es que cada uno vela por su situación, porque son dueños de su granjería, ¿no? ¿Qué te parece el hecho de que el presidente de Deportes Temuco haya estado sentado en la pandereta viendo el partido de Magallanes con Temuco? Sí, yo lo encontré con una salida divertida, yo sé que no es tan divertido, pero fue una salida divertida de él, digamos. ¿Podrá ser expuesto a algún tipo de exención por parte de la autoridad sanitaria? Buena pregunta, no lo sé. ¿Ya? A lo mejor no. Si me preguntan a mí, pero estoy ocupando sentido común nomás, no creo, si no está exponiendo a nadie. A lo mejor bajo su misma lógica, ¿no? Y por lo menos denota preocupación. Bien, ok, está bien. Sí, claro, subo una pandereta con su hija para ver a su club. Sí, claro, y además está lejos de todo el mundo, pero sí, de alguna manera está haciendo algo indebido, no lo sé. Pero por lo menos denota preocupación. Y a eso quiero decir, a ver si nos empezamos, si esta gente de las sociedades anónimas, todos, que nos prometieron que las sociedades anónimas iban a ser una suerte como de santo grial del fútbol, no lo ha sido. Nadie planteó eso. No, perdóname, perdóname, sí lo plantearon. Se van a acabar los problemas en el fútbol, se van a acabar además los temas económicos, nunca más van a quebrar los clubes. Bueno, han quebrado, han quebrado uno, digamos, en este esquema, que es Deportes de Concepción. Pero también vamos a dejar un poquito de fútbol. Ah, perdón, Naval, estaba dejando fuera Naval también. Y ahora Lautaro de Wynn. Y ahora Lautaro, pero por otras razones. Y los otros clubes, y los otros clubes del norte, los que están vinculados con los factoring. Pero todavía están ahí, vivo, a eso me refiero. Presidente Nacional de la Federación, ¿no es cierto?, de Trabajo para Sordos. Don Carlos Fernández, ¿cómo está usted? Usted, buenas tardes, Sufro Deportes los saluda. Muy bien, a usted, a usted, está escuchando la radio. Muy bien, muy bien, don Carlos, ¿cómo está usted? Cuéntenos, nos escucha bien, ahí lo vemos ya en pantalla. Carlos, ¿cómo está el trabajo de ustedes en el marco de esta pandemia que ha sido tan difícil para todos? Sí, la verdad, porque hoy día la operación está en luto, porque acaba de fallecer un tirante postista sobra, un tirante postista de ajetre, y me dolió mucho, muy mala noticia, y está en luto, pero igual están preocupados por la pandemia, futbolistas están parados, porque está la línea como pase dos en Santiago, no podemos entrenar. ¿De qué se trata el fallecimiento, Carlos? Gusto de saludarlo. Hola a todos, sí, es una niña sorda, es una selección de ajedrez. ¿De ajedrez? Sí. ¿Producto del COVID o otra enfermedad, Carlos? No, una enfermedad apicia. Perfecto, qué triste, saludos para ustedes y condolencias, evidentemente, Carlos. Los conocimos a ustedes, Carlos, organizando un campeonato tipo Copa América, acá en Temuco, hace ya dos temporadas, exitoso porque clasificaban cuatro selecciones, estoy hablando de fútbol masculino, de sordos, y de esas selecciones, cuatro clasificaron al campeonato mundial. Sí, clasificó Chile, Carlos, y allí hubo jugadores regionales. Cuénteme de aquello, cómo va, desde esa clasificación hasta ahora. Sí, estamos trabajando este a poco, este a poco, por ejemplo, como la pandemia se congeló todo el deporte, y ya pasó hasta 2023. Seguimos mundial Corea del Sur, sí o sí. Corea del Sur, ¿qué se realizaría? ¿Cuándo el campeonato mundial? Sí, mayo del 2023, confirmado. Perfecto, mayo del 2023 va a ir Chile a representar fútbol de sordos. Y en el presente, Carlos Fernández, presidente de la asociación o la Federación de Sordos, hay una noticia que se liga de alguna manera con nuestra región, además de que han participado seleccionados regionales. Es que el actual técnico tiene vínculo con el gerente deportivo del Club Deportes Temuco. Cuéntenos eso. Hace poco, a enero, cambiamos de técnico como Juan de Lantero, San hermano de Luis Lantero. Y ya, porque él sí está estudiando en Santiago como Juan de Lantero, pero Juan de Lantero está estudiando en Santiago de preparado físico. Él sabe mucho manejo, lenguaje sordo, como el mismo idioma es sordo, es persona sorda, sabe manejo lenguaje, sabe de táctica de fútbol, sabe de todos los temas de fútbol. Muy bien. Pero igual el hermano Luis ayuda a él para mejorar la física, mejorar el kinesiólogo, de todo. Pero bien, está trabajando muy bien. Hoy día está trabajando Zoom. Zoom, desde a poco. Aquí en la novena región hay cinco preseleccionados. Estamos a 45 horas hasta el momento hoy día. ¿Entiendes? Muy bien, Carlos. Me imagino que don Juan Landeros, el director técnico, debe tener la misma metodología de trabajo que su hermano, que es Luis Landeros. Así que van por buen camino con él en términos de poder tener un nuevo director técnico para el fútbol de sordos, la selección de sordos a nivel nacional. A nivel nacional. A nivel nacional. Así que ojalá que les vaya muy bien y que puedan competir de buena manera con esta nueva dirección técnica. Carlos, muchísimas gracias por su tiempo, por el contacto, por haber estado con nosotros. También a ver, Guantacolá, pronto, muy pronto. Guantacolá, gente de Deporte Milipilla, profesional, de chupente selección chilena, y un equipo más, no me acuerdo, y la operación. Ya por la organización de juegosline.com, ¿me entiendes? Ahí vamos a ver, yo voy a invitar a ustedes que vayan a ver cómo trabajamos, ustedes a poco, ¿me entiendes? Muy bien, y allí vamos a estar. En la medida que la pandemia nos permite, allí vamos a estar. Sí. Seguramente, ¿es cuadrangular en Santiago o acá en Temuco, Carlos? Mira, la verdad, porque hace poco conversamos con la Asociación Nacional Fútbol Profesional, acaba, acaba conversar con un convenio con los sordos, me facilita la cancia, me facilita a todo el mundo. Yo agradezco a don Pablo Milán, ha sido muy buena que esto para la persona sorda en todo siglo. ¿Me entiendes? Estoy esperando que me da respuesta acá, que vamos a ver qué pasa la pandemia primero. Carlos, un abrazo grande, muchísimas gracias por su tiempo. Todo, gracias a ustedes, un saludo para todos, toda la comunidad de Temuco. Muy bien. Don Carlos Fernández, el presidente nacional de la Federación Deportiva para Sordos. ¿Ahí lo dije bien? Sí, perfecto. Una cuestión que no se sabía mucho, Fabián, lo conversamos, la situación con Luis, fíjate, su hermano menor, Juan Landeros, y que es sordo, efectivamente, pero que se ha desarrollado notablemente. Y ya vamos a tener contacto enseguida con David Padilla, que tiene más antecedentes del técnico, ahora quien está a cargo, de la selección chilena de fútbol de sordos masculino y que se está preparando, como ya acabamos de escuchar. Igual tienen tiempo, ¿ah? Mayo de 2023, este campeonato mundial, el cual clasificaron acá, en Temuco, con un campeonato americano de fútbol de sordos, que la verdad, Fabián, es toda una experiencia, porque como todo el mundo, obviamente, se maneja con el lenguaje de señas, es un fútbol en silencio. Es realmente conmovedor, para quien tiene la suerte, digamos, como uno de no tener ningún déficit auditivo, la verdad que es realmente una aventura, y es absolutamente plausible lo que ellos hacen. Don David Padilla, ¿cómo le va, querido amigo? Un abrazo grande, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Fabián, ¿cómo estás, Juan Pedro? Mucho gusto siempre estar en el núcleo de deportes. Como siempre, día miércoles de Deporte Paralímpico, estábamos escuchando a Carlos Fernández, presidente de la Federación Nacional Deportiva para Sordos, y además con el tema del fútbol para sordos de la selección nacional, dirigida por Luis Landeros, el hermano, perdón, por Juan, ¿no es cierto? Juan Landeros, el hermano de Luis Landeros. Pues, David, ¿cómo está el trabajo allí? Sí, mira, justamente en el día de ayer, y hace poquito también, estuvimos conversando a través de WhatsApp con Juan Landeros, y él nos comenta de que este desafío para él comenzó el 24 de septiembre del año 2020, y dentro de la selección chilena hay 29 jugadores de diferentes equipos, siendo, seguro que hoy me cuento, 3 de Tebuco, ya del Club Deportivo y Cultural de Sordos de Tebuco. Ya, así que ellos son los que representan acá en la región, más, obviamente, el resto de los jugadores que son de Concepción, de Talcahuano, de Viña del Mar, de Santiago, y que se están preparando, como bien decía Carlos, para viajar a Corea del Sur el año 2023, el 2023, perdón. La comunicación, por razones obvias, David, solo vía escrita, ¿no? Así es, conversábamos con Juan, obviamente le pregunté si acaso podría comunicarme vía audio, que efectivamente se podría en algunos casos, pero en este caso no fue así, y Juan, obviamente, gentilmente nos escribió la respuesta de las preguntas que pudimos hacer, él tiene 42 años, estudió en la Católica, fue jugador de la selección de Chile de Sordos, y también su título es, ¿cómo se llama?, es el director técnico. El director técnico de fútbol, efectivamente. Un notable trabajo que hace Juan Landeros. La verdad que, lo que yo contaba, David, el tema de comunicarse, sin palabra auditiva, digamos, tiene sus complicaciones, pero siempre se puede en el ámbito del deporte. No sé si tú has tenido experiencias a ese respecto. Sí, mira, yo personalmente no sé lo que el lenguaje de señas no lo conozco, digamos, concretamente. Sí he tenido algunos cursos básicos, pero sí me he enfrentado a situación donde he tenido niños solos dentro de la clase, y la verdad es que cuando uno quiere, siempre se puede comunicar, y el cuerpo comunica mucho, si tú haces y explicas los ejercicios, lo que tú quieres obtener del grupo, gesticulando bastante, demostrando, dándole ejemplo, por lo menos a mí siempre me resultó de que todos pudiesen participar de la clase. Así que en ese sentido también depende mucho de lo que uno proponga y también de lo que quiera hacer. David, ¿qué más tenemos para esta jornada de día miércoles? Creo que la semana pasada nos estuvimos juntos, David, acá en el programa, así que ¿qué más ha pasado en estos días? Ya estamos iniciando mayo, David, y creo que ha pasado en estos días en términos del trabajo que están desarrollando ustedes también en Teletón. Mira, en Teletón estamos ya a puesta de empezar la próxima semana con el equipo de básquetbol y de fútbol ya un poco más formal, a través de los talleres del IND y que podemos ya tener algo más completo, se podría decir siempre online, pero con la posibilidad de que una vez de vuelta en fase 2 ya podíamos entrenar de forma presencial, que es lo que estamos esperando. Seguimos con el tenis y también con respecto al tenis, la selección paralítica de tenis se encuentra buscando la clasificación al próximo mundial, justamente ahora en Portugal, en donde Alexander Cataldo se impuso al portugués Carlos Leiteado y también al italiano Luca Arca, por lo tanto ya está en punto de final del partamen. Brian Tapia también superó a 6-0 al seleccionado de Kenia y también Jair Stubbea cayó frente al español Messeguer. Así que ahora estamos esperando el partido de Brian Tapia ya versus Carlos Anker y respecto a esto, bueno, esperemos que el equipo chileno pueda lograr esta clasificación al mundial de tenis. En Paragrotaje se encuentra el equipo en Hungría, también buscando la clasificación a Tokio 20-21 y en donde se fueron una semana antes para poder entrenar y ya después el domingo se exponen a lo que es la clasificación funcional y ya el próximo jueves comienza el campeonato en sí para poder lograr esta clasificación. Ya donde está Robinson Méndez, donde está Kathy Waterman representándonos a Chile y esperamos obviamente que le vaya muy bien. Todo esto gracias al contacto que tuvimos con el doctor Raúl de Smith que está en la delegación. Profe, ¿contento con Temuquito? Feliz, feliz. Creo que se le ha dado un nuevo aire, creo que los jugadores se están encontrando, creo que por fin hay jugadores que realmente se están enriqueciendo del talento que tienen y que han encontrado otras variantes. Muy feliz con el rendimiento Raúl de Alcacho, por ejemplo, que no solamente está haciendo goles, sino que también está habilitando mucho y eso creo que va en bien del equipo. Así que feliz, feliz, feliz como hincha que soy de Porto Temuco, pero que obviamente siempre la buena y la mala estamos ahí con la alberga. Abrazo grande, David. Un abrazo gigante, que estén muy bien y ahí nos estamos comunicando. David, perdona, Juan Pedro. No, un habitual auditor del programa, te manda muchos saludos a ti, Fabián, y también a David, Humberto Sánchez. Bueno, abrazo para él. Saludo para ambos, especialmente, David. Muchas gracias, un gran amigo Humberto de la infancia y la verdad que hay mucho cariño. Muchas gracias a Humberto, que yo sé que siempre está ahí excusándonos. Abrazo grande, David Padilla, como siempre, nuestro hombre con el deporte paralímpico todos los días miércoles en Ufro Deportes. Vamos al corte, ya estamos de regreso con el WhatsApp. Comenta con nosotros, al más 56971415007. El polideportivo con Javi y al final, por supuesto, tratar de... Desemarañar, ¿puede ser? Desemarañar la maraña. Algo así, del Autaro de Wynn, del fútbol chileno. ¿Qué vamos a hacer con el fútbol chileno? Lo queremos tanto y en este momento a nivel internacional nos da puras penas. Ya, vamos al corte y ya estamos de regreso. Ufro Radio sigue marcando presencia. En Pitruzquén, Freire, Saavedra, 89.3. En Los Alces, Ercilla, Collipulli, 94.1. Ufro Radio, de la Universidad de la Frontera. Cuando eliges la Universidad de la Frontera para iniciar tu camino a la educación superior, eliges una universidad con un sello de responsabilidad social y con alta inserción en el campo laboral al primer año de titulación. Eliges una universidad reconocida en lugares destacados en prestigiosos rankings nacionales e internacionales. Cuando eliges la Universidad de la Frontera, eliges calidad acreditada. La Ufro comienza en ti. Vívela como tu mejor viaje. Admisión 2021. Universidad acreditada. Seis años en todas las áreas. Ufro Radio, 89.3. Y para todo el mundo. Ufroradio.cl. Cuando quieras participar. WhatsApp. Ufroradio. Más cincuenta y seis, nueve, setenta y uno, cuarenta y uno, cincuenta cero siete. Ahora cuando quieras. Estamos a tu servicio. WhatsApp. Ufroradio. Más cincuenta y seis, nueve, setenta y uno, cuarenta y uno, cincuenta cero siete. Ufroradio. Más cerca de ustedes. Ufroradio. Gracias, José Antonio. Más mensajes. Más mensajes. Como siempre, comenta con nosotros ustedes que nos escriben a esta hora, a nuestro WhatsApp, el más cinco, seis, nueve, siete, uno, cuatro, uno, cincuenta cero siete. A ver, nos dicen, hola, el torneo corto no ayuda en nada a la competitividad. El campeón de la apertura clasifica a la Libertadores para el siguiente año y el equipo para ese evento no es el mismo que salió campeón. Ejemplo, Cobresal. Más mensajes. ¿Saben cómo es el campeonato brasilero? Comienzan por campeonatos estaduales para seguir con campeonatos nacionales. Dos partidos semanales. Aparte de eso, tienen Copa del Brasil. Aparte de eso, de los veinte que juegan el Brasileirao, doce equipos clasifican, ya sea a Libertadores o a Sudamericana. Aparte de eso, tienen primera, primera B o segunda, como le quieren decir, y tercera. Y después hay un montón de otros partidos. Cuando usted está en Brasil, cuando uno tiene la fortuna de estar en Brasil, y a través de la televisión brasilera, tienes un montón de señales donde ves fútbol todo el día. Y si no quieres ver fútbol, ves básquetbol. Y si no ves voleibol. Hay deporte todo el día en Brasil. Es un país que está, es un país deportivo. A diferencia de nosotros. La base de participación, Fabián, tanto en lo futbolístico como en todos los deportes que tú acabas de mencionar. Mencioné solo tres. Y mencionaste tres. Y más, pues, y natación, qué sé yo. Automovilismo. Ni hablar. La base allí de participación es muy importante. Aparte de lo obvio, que es la cantidad de habitantes que son, por casi doscientos millones. Nosotros somos dieciocho nomás. Dos veinte. Pero, dos veinte. Doscientos veinte millones tiene como habitantes Brasil. Nosotros tenemos dieciocho y un poquito más. Pero tampoco el factor numérico es explicable para lo que estamos hablando, que es la competencia futbolística. Porque, en ese sentido, Uruguay no debiese figurar en ninguna parte. Y ha salido campeón del mundo, inclusive. Pero, ojo, que Uruguay, después del campeonato de Peñarol del 87 y del de Nacional del 88, nunca más ganó la Libertadores. Seguro. Pero compiten. Pero compiten. Sí, eso es la discusión nuestra. No estoy de acuerdo. Y te voy a decir por qué. Y en la Sudamericana, en la Sudamericana, nunca la han ganado. El porcentaje, cuando tú entregaste delante, solamente estableciendo los porcentajes con esa diferencia abismal que hay entre Brasil y Argentina y Chile y Perú, te establece que Uruguay tiene un 16%. O sea, en este momento, los equipos uruguayos están muy mal. Igual en la Libertadores. Según. Muy mal. ¿Ya? Pero exportan más jugadores. Ah, ese es otro. Tienen más jugadores. Ese es otro cuento. A nivel de selección. Compiten. Ahora, si yo hablo del factor competitivo. Los uruguayos que llegan a Chile, ¿qué tal son? Con todo respeto, yo amo Uruguay. Soy un enamorado de Uruguay. ¿Como país o de la Uruguaya? ¿Ah? ¿Como país o...? Como país, pues, hombre. Como país. ¿Por qué siempre estás pensando en eso? Es que te noté tu brillo. Me encanta. Ya identifico tu brillo de ojo, hombre. Ah, bueno. El primer abriado de la Pató. Pero me encanta Colonia, Montevideo, Maldonado, Punta del Este. Me encanta Uruguay. Yo creo que llegan jugadores de muy buen nivel. Últimos nombres, por ejemplo, Gil. Que fue nominado a la selección chilena. Y Platero. Bueno, Platero es una excepción. Y Aja. Otra excepción. Y Falcón. Romero, en el caso de O'Higgins. El Bernardo Central. Sí, claro. Riquiero, cuando llegó acá. No hablo solo por lo que aportó en Temuco. Sino que también lo que aportó en Iquique. Lo que aportó en Jules en su momento. Más mensajes. No sé con qué respaldo el señor Peña defiende los play-offs. Si pensamos en los equipos que les fue bien en lo internacional. Con play-offs ganaron varios campeonatos seguidos. Equivalente al torneo largo actual. El problema es de inversión. Ahí estoy de acuerdo. Estamos lejos de atraer a los mejores jugadores del continente. Ahora, si no somos capaces de generar sueldos atractivos. Para que vengan jugadores de buena competencia. De buen nivel de otros lugares acá. Bueno, tenemos que potenciar nuestras divisiones menores. Para allá estaba pensando más que en otra cosa de traer jugadores. Es bueno, pero también hay que invertir de quizás mejor nivel, cantidad, para formar jugadores. Por eso es que yo hablaba de la base, pues Fabián. Que lleguen muchos jóvenes con talento. Ahí estamos de acuerdo. Pero yo te doy ejemplos, ¿no? El Colo-Colo del 91 tiene un montón de jugadores formados en casa. La Católica, campeona del 87 y que después continúa y llega hasta el 93. Lo mismo que ahora, ¿no? Muchos jugadores formados en casa. El otro día, perdonen que sea autorreferente. Los tres mejores de unión el otro día en el asco de partido de Unión Española frente a Odex Italiano. ¿Qué eran de casa? Galdámez, Méndez y Yañez. Los tres de casa. En estos momentos, el mediocampo de Temuco. Zamorano, Díaz, Droguet. Sí, claro. ¿Y a quién estamos esperando todos? A Damián. Actual seleccionado nacional. Ayer se confirmó. Felicitaciones para Damián García a proposito. Y que de hecho está entrenando. No, todavía no. Fíjate que lo que pasa es que fue dado de alta, confirmado. Está dado de alta médica y está entrenando. Le inyectaron ácido hialurónico y tenía que esperar un poquito el entrenamiento más normal. A partir de mañana. Ese es el dato que manejo. Pero que él se va a presentar de todas maneras al entrenamiento del equipo de Pato Ormazábal. La próxima semana. El lunes, martes y miércoles de la próxima semana entrenan en Santiago. Te lo doy confirmado. Sí. Y esta semana y estos días también ha estado entrenando. Y va a estar entrenando. Está bien. Así que está. Está Damián. Formado en casa. Sí, pues. Entonces, si no somos capaces de tener equipos competitivos trayendo jugadores de afuera. ¿No es cierto? Si además los extranjeros que llegan realmente no nos dan el nivel como para que podamos competir. ¿No es cierto? Cuando llegan extranjeros acá que aportan, siempre serán bienvenidos. Estoy hablando del tema deportivo. Deportivo. Pero si llega un extranjero que no es aporte, lamentablemente le está tapando la posibilidad a un jugador formado en casa. ¿No? Estamos bien. O sea, el otro día Pancho decía que estaba preocupado de que Daniel Gutiérrez va a perder su puesto en Colo Colo cuando estén todos los grandes. ¿No es cierto? Porque Amor debería debutar ahora. Debería. Debería. Pero si Gutiérrez es más que Amor, tiene que jugar Gutiérrez. Lógico. No va a jugar Amor, pero a la extranjera no lo van a contratar para tenerlo en banca. Pero se da, po. Sí, se da. Javi. ¿Dónde está la Javi? La tenemos ya en estos momentos en pantalla, como siempre, a nuestra compañera Javiera Toro, que nos trae el polideportivo el día de hoy con varias cosas. Javi, ahí te tenemos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ir con dos temas muy diferentes uno del otro. Y vamos a partir con triatletas. Dos hermanos, particularmente, hablamos con Cristóbal Baeza, los hermanos baeza que se desempeñan en la categoría de triatlón, quienes están entrenando desde el año pasado. Pero, especialmente, específicamente, la especialidad de natación, la han podido practicar solo desde noviembre del año 2020. Y esto se debió a algunas gestiones del Centro de Alto Rendimiento de Triatón y también porque son parte de Promesas Chile. Escuchemos cómo lo pasó Cristóbal Baeza en esta adaptación y lo difícil que es volver a entrenar luego de ocho meses, considerando que él no paraba de entrenar desde hace ocho años, desde que comenzó su carrera deportiva. Escuchemos. Al principio fue difícil con el tacto, con las sensaciones, con la flotabilidad, con varias cosas, con varios aspectos. Y a poquito se fueron dando durante la semana. La adaptación fue como entre dos a cuatro semanas. Y ya después de las cuatro semanas te sentías más normal, por decirlo así. Nos vemos súper fuerte a pesar de todas las complicaciones que hemos tenido. Y motivado, feliz de tener la oportunidad de tener estas instalaciones y del IND, del campo de Puerto Añuelol. Y motivado para seguir mejorando y que me vaya muy bien en estos eventos. Así es que se hace. Como escuchábamos, ellos no han podido competir desde que comenzó la pandemia el año pasado. O sea, un año sin competencia. Su última competencia fue en marzo del año pasado, que fue el selectivo junior que se realizó en Pucón. Y eso fue entre febrero y marzo del 2020. Sin embargo, ellos como equipo, y ya lo escuchábamos también, están contentos con su rendimiento y con la preparación que han podido llevar a pesar de estas interrupciones de cuarentenas constantes y de las medidas sanitarias que han debido cumplir. En cuanto al año 2021, le consultamos y ellos nos comentan que hay una competencia confirmada, pero son todas para el segundo semestre, bien digo. Y que a pesar de eso, no se sabe si van a poder realizar. Y que en este caso serían los Juegos Panamericanos de Cali, en Colombia, que se realizarían en el mes de septiembre. Y que para eso también hay que hacer un clasificatorio acá en Chile, pero la federación aún no se manifiesta al respecto. Hay otro evento que se podría realizar y que es el Mundial Junior. Y eso sería en Bermudas desde el 15 al 16 de octubre, dos días. Pero como son fechas lejanas, aún están en suspenso sus realizaciones. Y claro, también tenemos que considerar lo que sucede lamentablemente en Colombia, que no se sabe si se van a poder realizar, no solo esta actividad, sino también lo que se había propuesto el Campeonato Sudamericano de Atletismo. Son dos situaciones que estarían en veremos respecto de Colombia. Muy bien, eso con respecto al tema del triatlón. Javi, ¿qué pasó con los gimnasios? Problemas en los gimnasios. Hubo detenidos, Javi, ¿no? Hubo lamentablemente un problema aquí cerquita, o se quita donde están ustedes en estos momentos, para venir a Alemania. Porque se encontraban infringiendo las normas sanitarias consignadas en el artículo 318, ocho deportistas de Temuco. Ellos fueron denunciados por vecinos debido a que se encontraban realizando actividad física al interior del gimnasio, del gimnasio elemental doyo de artes marciales. Y es así como llegó personal de la Seremi de Salud a fiscalizar. Una vez que llegaron al lugar, se les impidió el paso a los funcionarios de salud y ellos debieron recibir apoyo desde parte de carabineros para poder solicitar la manera, el permiso claro de fiscalía para poder ingresar al lugar. Y es ahí como se percatan que hay ocho personas en su interior que no contaban con los permisos correspondientes y es así como se toman detenidos. De esta forma, la Seremi realizó ocho sumarios sanitarios a cada uno de los detenidos. Y además, al administrador pasó a control de detención donde finalmente se le cursó una pena de una multa simplemente y se le practicó también el sumario sanitario a los involucrados porque no contaban con los permisos en este momento. ¿Qué es lo que ocurre en este lugar? Es particularmente. Tenemos al tiro loco que él entrena en este lugar. Es su lugar donde él se forja como competidor. Entonces, también es una situación que vamos a estar ampliando donde va a poder entrenar y donde se van a poder realizar tantas otras actividades en este año para ese tipo de deportistas. Hay que agregar que es Jonathan Ortega, la cargo del Elemental Dojo. Elemental Dojo, ahí sí. Y fíjate que muy recetecón conocido en el medio. Es un técnico que, por ejemplo, en los primeros momentos del Pitbull Rivas, el de Chol Chol, el de la MMA, era su entrenador. Después dejó de serlo, pero es un constante referente del ámbito de las artes marciales. Y él mismo, hoy día leíamos, por ejemplo, en el Diario Austral, que él decía que, me refiero a Jonathan Ortega, que fue tratado como un delincuente, un deportista muy reconocido, Fabián. Ahí es donde uno aplica o intenta pensar en esta cosa que es tan inasible cuando dice, chuta, un técnico reconocido, tratarlo prácticamente de esa manera, tenerlo varias horas en un calabozo. No sé si fue tan positivo el actuar desde ese punto de vista, reconociendo que, por lo que tú nos estás explicando, Javiera, se cometió una falta sanitaria. Y además de la falta sanitaria, Javiera, tengo entendido según lo que he podido leer. Y lo lamento por los deportistas. Lo lamento por los deportistas. Lo que voy a decir. Pero hay distintos estudios que indican que aumenta la cantidad de contagios en el trabajo físico al interior de un gimnasio. Sí, claro. Lo lamento. Lo lamento profundamente. Javiera. Es, tal como lo mencionaban, es complejo porque, claro, es un espacio cerrado. Y no sé si se estaban viendo las imágenes que ellos el año pasado pudieron entrenar al aire libre. Pero esto, claro, en fase 3, fase 4, creo que les permitía poder realizar estas actividades. Y lamentablemente en esta situación, en que son fiscalizados, se encuentran estas personas, y que no se sabe todavía con claridad cuáles van a ser todas las medidas que se van a ejecutar, las que se van a sancionar, que se van a sancionar, me corrijo, al gimnasio o solamente, en este caso, al administrador. Abrazo grande, Javi. Un abrazo, que estén muy bien. Igualmente. Junto con Javi Toro en el segundo bloque, con el deporte, el polideportivo, como siempre, el día de hoy con triatlón y también con esta situación compleja, triste, en relación a estos chicos que fueron detenidos por estar realizando una práctica deportiva al interior de un gimnasio cerrado, y que no estaban con los permisos respectivos para poder desarrollar su actividad. Juan Pedro Peña. Estaba leyendo el informe del partido último en condición de visita a Deportes Temuco, Fabián. Es reforme el informe, no dice nada. No, nada, nada, absolutamente. Se confirma lo de Carlos Escobar por conducta antideportiva, tarjeta amarilla, y Bastián San Juan antes por conducta antideportiva, y Gonzalo Santelice por conducta antideportiva. No se menciona nada de la presencia del presidente Deportes Temuco. A mí me acaban de enviar un meme que dice Club Deportivo Lautaro de Ruin. Vamos al corte, ya estamos de regreso. Somos Ufro Deportes. Ufro Radio sigue marcando presencia. En Pitruzquén, Freire, Saavedra, 89.3. En Los Auses, Ercilla, Collipulli, 94.1. Ufro Radio, de la Universidad de la Frontera. Cuando eliges la Universidad de la Frontera para iniciar tu camino a la educación superior, eliges una universidad con un sello de responsabilidad social y con alta inserción en el campo laboral al primer año de titulación. Eliges una universidad reconocida en lugares destacados en prestigiosos rankings nacionales e internacionales. Cuando eliges la Universidad de la Frontera, eliges calidad acreditada. La Ufro comienza en ti. Vívela como tu mejor viaje. Admisión 2021. Universidad acreditada. Seis años en todas las áreas. Ufro Radio, 89.3. Y para todo el mundo, ufroradio.cl. Cuando quieras participar. WhatsApp, Ufroradio, más cincuenta y seis, nueve, setenta y uno, cuarenta y uno, cincuenta cero siete. Ahora, cuando quieras, estamos a tu servicio. WhatsApp, Ufroradio, más cincuenta y seis, nueve, setenta y uno, cuarenta y uno, cincuenta cero siete. Ufroradio, más cerca de ustedes. Gracias, José Antonio. Último bloque de Ufro Deportes para esta jornada. Tenemos hartos, hartos, hartos mensajes. Estamos enojados. En el bloque así de pausa entre Fabián y yo, seguimos discutiendo la cuestión del fútbol chileno. Es terrible. Ya nos dicen acá, ¿será que las sociedades anónimas han influido en la decadencia deportiva? Porque eso se ve, quieren ganar dinero, pero no hay competencia. Más, mientras tengamos a mayores de 35 años como figuras del torneo, es una muestra del bajo nivel. Un tema importante es el ritmo, se juega muy lento. El fin de semana el partido de O'Higgins con Guachipato fue buenísimo, se jugó con todo, en una cancha con lluvia. ¿Tú lo viste? Sí, claro. Compartes eso. Fue intenso, sí, intenso. Mucha crítica, por ejemplo, de algunos, hinchas de O'Higgins, al estilo de juego de Dalcio Giovagnoli. No deja de llamar la atención que alguien destaque el buen ritmo que tuvo ese partido. Nos dicen acá que la persona leyó en revista Estadio, en 1974, una crónica de Rolando Molina, dirigente de la U. Habló de hacer un simposio y tratar temas como las inferiores, alimentación, canchas, para desarrollar el fútbol chileno. Han pasado casi 50 años y nada. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que sí hay una evolución en muchos aspectos. En infraestructura sobre todo, que era lo que estábamos hablando. Pero también en infraestructura en términos de los clubes. Hay muchos clubes que hoy día tienen complejos deportivos donde poder entrenar. Tienen psicólogos, tienen nutricionistas, tienen administrativos que se preocupan de aspectos sociales de los jugadores. Hay preocupaciones en muchos ámbitos. Pero ¿qué nos pasa en términos de la competencia? Que somos incapaces de poder tener un partido donde uno diga, bueno, el día de hoy, con todo respeto, va a venir un equipo de algún país X. Bueno, este partido lo ganamos hoy día. Y antiguamente lo ganábamos. Hoy día viene cualquiera y nos mete tres. Y vamos afuera con cualquier partido y no pasa nada. No somos competitivos. A nivel de la formación, fíjate, Fabián, se me ocurre recordar, y creo que le pertenece a Bielsa esta anécdota, le proponían, digamos, trabajar en series inferiores para formar jugadores. Y cuando hablaron de dinero, él preguntaba ya, ¿y cuánto me van a pagar? Y la cantidad X. ¿Y ustedes creen que esa cantidad para entregar el futuro del club es ese el precio que corresponde? A lo que voy con esto. Es que muchos técnicos que trabajan en series inferiores, Fabián, lo tienen como solo el trampolín para llegar al fútbol profesional. ¿Por qué? Porque son malos pagados, porque tienen peores condiciones. Y resulta que allí está la base. Y ahí yo comparto la crítica a las sociedades anónimas en el sentido que no es, creo, no incluir ahí a Deportes Temuco, pero sí muchos clubes que, por ejemplo, contratan tipo boleta a muchos técnicos. Y no tienen competencia, como no ha habido competencia hace más de un año y medio prácticamente, y no están trabajando. Entonces eso es una demostración de que no se prioriza lo que debiese priorizarse, que es la formación de buenos jugadores y encontrar a buenos jugadores. Más mensajes. Hola, amigazos de Ufro Deportes. ¿Qué pensará Sebastián López, que se fue a Lautaro de Buin por unas lucas más y dejó a Temuco sin arquero? No lo dejaba pensar, fíjate. Pero como no hay mal que por bien no venga, felizmente tenemos a Yerco Urra. Y acá nos agregan, a través del WhatsApp, en la vida siempre hay que actuar en forma correcta. Don Francisco Hermosilla, ¿cómo le va? Buenas tardes. Recuerdo, un saludo primero que todo, recuerdo en semanas pretéritas cuando precisamente hablábamos de esta misma situación, que qué iba a pasar con Lautaro de Buin, que qué iba a ocurrir con Lautaro de Buin. Yo siempre fui negativo en el aspecto de que no le veía buen final a Lautaro de Buin. Y Fabián, con un ápice de esperanza, decía, pero cómo va a ser tan negativo, o tan tajante, o tan lapidario con Lautaro de Buin. Pues bien, hoy día terminó siendo, a lo menos en primera instancia, la primera parte de algo que no creo que varíe mucho en la segunda sala del Tribunal de Penalidades de la NFP. Francisco, antes de entrar a explicar un poco más latamente el tema de Lautaro de Buin, que en estos momentos está, y tú nos vas a explicar, desafiliado, expulsado, eliminado, desterrado, crucificado, tú nos vas a decir cuál es la situación. Pero quiero saber, además, que me expliques dentro de lo mismo, es qué ocurre con Arturo Fernández Vial y con Vallenar. Perfecto. Lo primero, la situación que ocurre respecto de Lautaro de Buin es que está expulsado, se decretó la expulsión de Lautaro de Buin. El Estatuto de la NFP tiene contemplado dos situaciones. Está la desafiliación y está la expulsión. Pues bien, estamos en presencia de más o menos 11 figuras, 5 por parte de la desafiliación y 6 figuras respecto de la expulsión. Y de estas 11, 10 de ellas deben ser votadas en el Consejo de Presidentes. O sea, para decretar la expulsión o la desafiliación de un club, se requiere de cuatro quintos, como ya bien sabemos, como quórum para poder expulsar o poder desafiliar a un club. En la situación que tiene específicamente Lautaro de Buin, que es la expulsión de la letra F del artículo 85, habla de la presentación de documentación falsa o adulteración a la asociación. Y ese punto en particular, la letra F del artículo 85, no requiere de quórum de cuatro quintos, sino que derechamente, a través del Tribunal de Penalidades, es quien decreta la expulsión del equipo. No necesita de pasar por el Consejo de Presidentes, como punto uno. Punto dos, respecto a las situaciones de Ballenar y Arturo Fernández Vial, lo de Fernández Vial es muy difícil. Yo creo que, en cuanto a porcentaje, yo creo que es mínima la posibilidad que pueda participar en la primera vez, desde un punto de vista de conveniencia para los clubes, porque en definitiva, si bien va a quedar en impar la división, tanto primera como el ascenso, evita el pago de la cuota de solidaridad, como ya bien sabemos, y segundo, con el campeonato ya en curso, se hace muy difícil la participación de Fernández Vial. De hecho, hoy día también el Tribunal de Penalidades, la primera sala, rechazó la denuncia de Fernández Vial en contra de Lautaro Wynn por el no pago de cotizaciones previsionales, porque sí se terminaron realizando. Así que, al menos, ahí no hubo resta de puntos para Lautaro Wynn. Respecto de Ballenar, ahí la situación es un poco más gris, porque normalmente, en cuanto a la desafiliación, se entiende que el equipo queda en el último lugar de la tabla de ubicaciones del torneo en curso, en el cual participó. Y al ser expulsión, habría que estar más atento a cuál sería la figura de esta situación. Si es de, al ser expulsado, desaparece derechamente, bueno, y va a ser así, al ser expulsado, desaparece tanto de la federación como de la asociación, ni que volver a competir desde tercera vez en adelante, habría que ver si es que se toma la misma situación. Es decir, que en últimos o en defecto, al ser expulsados, no estaría contabilizado la tabla de ubicaciones y, por ende, Ballenar sería el otro defendido hacia la tercera A en conjunto a Linares. Juan Pedro. ¿Qué pasará con los jugadores? Yo, la verdad, que alguien lo mencionaba ahí en el WhatsApp, Pancho. Los antecedentes que yo tenía, porque lo había averiguado hace algún tiempo y lo habíamos comentado acá, Francisco, tú eres abogado y entiendo, era lo que me comentaban, que es probable, no sé cuánto, los jugadores puedan, de alguna manera, seguir recibiendo solidariamente desde la NFP los contratos, los sueldos, los emolumentos que han venido recibiendo por parte de Lautaro. Si es que se confirma en segunda instancia la decisión tomada hoy día por la primera sala, claro. Respecto de ello, Juan Pedro Fabián, hoy día, hace un par de horas, salió una nota que le realizaron a Gamadiel García, el presidente del CIFU, y señaló que una de las propuestas que quiere promover a la NFP es que se abra un libro de pases extraordinario para los jugadores de Lautaro Wynn. Como propuesta, uno está oficializado, lo quieren llevar a la NFP precisamente para que se abra un proceso de libro de pases extraordinario solo para esos jugadores, para que puedan encontrar el club y evidentemente, primero, puedan jugar, segundo, puedan recibir un sueldo en otro club, y tercero, también evitaría en cierta medida que la NFP se haga cargo del pago de los sueldos que no eran menores. De hecho, Lautaro Wynn estaba pagando sueldos bastante, entonces, de hecho, es cosa de ver el contrato falsificado que tenía o el contrato real que tenía Hans Martínez, por ejemplo, iba a pasar de ganar dos millones y medio a diez millones en primera vez. Entonces, si se le iba a pagar diez millones de pesos a Hans Martínez, uno más o menos ya da cuenta de las sumas que se iban a pagarle, por ejemplo, a Mario Briceño, a Enzo Ruiz, a Sebastián López, entre otros. Nuestro pitonizo jurídico, señor Hermosilla, muchas gracias, buenas tardes. Cuando quieran nuevamente les enmiendo el camino en lo jurídico deportivo. En la vida mejor que en lo jurídico, Pancho. Gracias, un abrazo. Un abrazo mucho. Juan Pedro Pella, ya nos quedan treinta segundos. Treinta segundos para otra vez destacar, ya lo habíamos hecho hace un ratito, pero Damián García, seleccionado sub-20, ya volviendo de a poco, después de haber sido dado de alta desde el punto de vista médico, felicitaciones para él. El próximo día lunes se va a presentar junto con la selección adulta, microciclo que dirige en la sub-20 Pato Ormazal, y por otro lado, Lazarte, Martín Lazarte, el técnico de la selección adulta. Felicitaciones para él, como felicitaciones también para Garín, que le ganó el número 53 del mundo, el alemán Kupfer, y mañana va por Medvedev, ni más ni menos, el número 3 del mundo en el abierto 1000 de Madrid. Nos preguntan por novedades de Deportes Temuco. Lo que supo hoy en la mañana es que están todos bien y todos contentos y todos felices. Están trabajando todos tranquilos. Ni hablar. Dejémoslos así, todos tranquilos y Demen García ya está trabajando. Está pendiente la situación de Brian Viveros. Hemos estado insistentemente tratando de comunicarnos con él para saber la cuantía y la situación formal de su rodilla y está pendiente esa situación. Y Diego Martín está trabajando. Sí, está trabajando. Está trabajando Diego Martín, así que también una muy buena noticia, no era rotura de ligamentos, está trabajando también Diego Martín. Ya nos vamos. A la tarde hay un montón de fútbol, a la tarde, a la noche igual, y en la noche a las 10 no se lo pierda. Denver con los Knicks. Yo pensé que me iba a decir lo de Católica. También, sí, es que ya me da vergüenza el fútbol chileno. Rosario Central. Por los Libertadores. Chao, que les vaya bien. UFRO Deportes. Un completo equipo de profesionales. Analiza todo el acontecer deportivo de la región, el país y el mundo por radio y televisión. UFRO Deportes.